Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, hoy día se confirmó porque, como todos sabemos, Flavio Briatore vuelve a la Fórmula 1 con un nuevo rol en el equipo Alpine. Y bueno, como sabemos, la marca automotriz Gala confió en la figura de Flavio Briatore con el propósito de reconducir al conjunto con cuartel central domiciliado en Enstone. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la marca automotriz Frances Alpine hizo de manera oficial lo que ya se avanzó de hace diversas semanas, el regreso definitivo de Flavio Briatore. Bueno, luego de casi 15 años, luego de su polémica salida del Gran Circo, el empresario italiano vuelve a su casa, que es ahora Alpine. Y bueno, la revuelta situación interna condució al conjunto galo a entrar en un gran proceso de reestructuración y renovación, incluso antes de que empezara la actual temporada, lo del equipo con cuartel central domiciliado en Enstone auguraban un año difícil debido a los problemas con el coche, con el monoplaza. Y esto provocó que se partiera de atrás desde un comienzo, siendo casi imposible escapar del fondo de la tabla. Y bueno, a todo esto se añade el caso de Esteban Ocon forzando a la marca automotriz francesa, posee Alpine, la filial de alto rendimiento y deportiva de Renault, a cortar por Lozano con el piloto galo para la siguiente temporada 1025. Y bueno, luego de la grande renovación interna, Luca de Meo considera necesaria otra voz autorizada con el propósito de tratar de reconducir la temporada. Bueno, esta sería la de un viejo conocido, Flavio Briatore, con una amplia experiencia y éxito en su etapa en el entonces equipo Renault que le avalan. Y bueno, como sabemos, el equipo dejó un breve comunicado a través de sus redes sociales oficiales anunciando el fichaje del magnate italiano. Y bueno, VWT Alpine, F1 Team, puede confirmar que Flavio Briatore ha sido nombrado como CEO del grupo Renault. Luca de Meo como su asesor ejecutivo para la edición de Fórmula 1. Briatore se centrará predominantemente en áreas de alto nivel del equipo que incluyen buscar los mejores talentos y brindar información sobre el mercado de pilotos, desafiar el proyecto existente evaluando la estructura actual y asesorando sobre algunos asuntos estratégicos dentro del deporte. Eso seguro para añadir. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.